Y es hora de revisar un producto de Pokémon Por eso el canal se llama así, Poképsula Porque pues según hablamos de Pokémon Y digo según porque pues ya casi no Aprende a dibujar con Pokémon Aquí tenemos Squirtle Un Pokémon de primera generación tipo agua Inicial de Kanto Y aquí tenemos a Turtwig Inicial de Sinnoh Y bien aquí tenemos el sello de Gandhi Que vamos a quitárselo Y dice que cinta para aislar la ignorancia Órale, que creativos son estos de la librería Gandhi Ojalá me estuvieran patrocinando pero no Y aquí tenemos un Pokémon inicial de Joen Se llama Modkip Y aquí tenemos a Charmander Un inicial también de Kanto al igual que Squirt Bueno vamos a quitarle este plastiquito Que está por aquí para que podamos revisar el libro Aprende a dibujar con Pokémon Me recuerda mucho al Pokémon Art Academy Un juego de Nintendo 3DS El cual te enseñaba a dibujar Diferentes Pokémon Pero creo que no va a funcionar esto Así que le voy a recortar por aquí Vamos a quitarle el plástico Y ahorita les digo cuánto me costó Ya vieron donde lo compré Librería Gandhi aquí en México Para los que no me vean En este país Pues espero que lo puedan conseguir en Walmart También lo venden por allá Aprende a dibujar De 99 pesos Bajó a 87 Y bien Aprende a dibujar con Pokémon Y aquí dice algo que lo voy a dejar Para que lo lean Pónganle pausa al video Aquí tenemos a Ashowat Un inicial de la región Junova O con su otro nombre conocido Que casi no me gusta Celia Y bien Vamos a empezar Aprende a dibujar Aquí tenemos a los iniciales de Junova Con Pikachu Claro está porque no es inicial de Junova Instrumentos y materiales Este lápiz se ve increíble Borrador Sacapuntas Lápiz Gomas de borrar Lápices de cera Cómo debes usar este libro Y aquí te dice cómo Cambiemos de hoja Y aquí te enseñan a dibujar a Bulbasaur Ahí está Tipo planta y veneno Categoría semilla Aquí está Bulbasaur Paso a paso Del 1 al 4 Eso está muy bien Cómo dibujar a Charmander Tipo fuego Categoría lagartija Y el paso del 1 al 4 Es cuarto Es Categoría tortuguita Tipo agua Chicorita Es Categoría hoja Tipo planta Es un Pokémon de Yoto Inicial Sindacuil Aquí tenemos Tipo fuego Ratón fuego Y bien Por aquí tenemos a Totodile Dice categoría Fauces Y bien Por aquí estaré dejando La información Totodile Y bien Gecko bosque Trico Inicial de joven Inicial de joven También Torchic Es un polluelo Tipo fuego Moth keep Pez lodo Por eso se debe A que luego Cuando evoluciona También adquiere El tipo tierra Aquí tenemos a Torchic Los pasos del 1 al 4 Para dibujar Y aquí está Categoría Hojita Tipo planta Otro Pokémon Que también adquiere El tipo tierra Cuando evoluciona A su última etapa Bien Aquí tenemos A Chinchar Es un chimpancé Y él adquiere El tipo fuego Al evolucionar A Monferno Y a Inferno Y a Inferno Piplop Y bien Aquí está Para dibujar A Piplop Y él adquiere El tipo acero Cuando llegue A evolucionar A Empoleon Snivy Un Pokémon Que pierde Sus brazos Es serpiente Hierba Tipo planta Vamos a seguir Con Tepig Él también adquiere El tipo lucha Cuando evoluciona En Pigknight Y en Incinerior No Incinerior No Pigknight No Pigknight Y en Bore Ahí está Ya lo estoy confundiendo Con Incinerior Ese es de Alola Y bien Aquí está Ashowat Nutria Agua Y bien Aquí está La descripción Se ve que Este libro Ya tiene sus años Es en 2017 Pues quién sabe Por qué no metieron A Lola Y a Kalos Ya existían Nada más Se quedaron En la quinta generación Que es blanco Y negro Bien Espero que te haya gustado Este video Dale like Suscríbete Comenta Y próximamente Traeré más cosas De Pokémon Para todos aquellos Que lo piden Así que Dime si piensas Comprar este libro Si ya lo tienes Que te pareció Todos los comentarios Son bienvenidos Cuídense Que estén muy bien Y nos vemos Próximamente 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 Gracias.